Muy contento de poder participar en la primera fecha y nada, el circuito está bárbaro y la fiesta que es venir cada vez la verdad se está haciendo más grande. Vienen gente nueva, todo, que ha venido con nosotros y siempre se suman. Y sobre todo las categorías más chiquitas que son los que vienen, ¿no? ¿Expectativa de ganarlo? ¿Venían con esas ganas? Sí, no sé, o sea, de ganarlo, pero sí de querer andar adelante. O sea, por el tema de que no venía entrenando bien y todo, ahora estoy acomodándome mejor. Y la idea era buscar solidez, sentirme firme para poder correr fuerte y listo, no importa quién esté, tratar de andar adelante. Quería ver en realidad cómo he llegado, venía entrenando, pero bueno, las sensaciones de carrera nunca se saben. Me sentí bien, me hubiera gustado por ahí poder correr un poco más fuerte. Esperaba sentir un poquito mejor, pero bueno, se siente también la carga de entrenamiento, calculo. Ahí hubo algunos cambios en el circuito con respecto al año pasado, que lo hicieron un poquito más duro, una subida más. Y bueno, el barro, que como decía Cristian, es para todos, pero bueno, sí se sentía, eran algunos metros con peso en los pies a día que corren. La idea es correr todas las fechas y el provincial, porque en el provincial vienen todos, así que vamos a medirnos, a ver cómo estamos en la provincia. Y nada, si después está la posibilidad de ir a un nacional para los que pueden, está buenísimo. Gracias. 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 Gracias.